Ultimate Guitar Tabs es una aplicación que si tocas la guitarra al bajo y no quieres entrar en la página web, cada vez que busques una tablatura, una canción, un riff o lo que sea, la aplicación directamente te la ofrece aquí, veamos, la aplicación cuesta 2,99€ en el marketplace y ofrece bastantes funcionalidades como podemos agregar ciertas tablaturas a favoritos, bandas, listaria de producción vamos a buscar una canción, a ver, Ray Delighting de Metallica y nos ofrece distintas versiones que distintos usuarios han subido y aquí tenemos la tablatura, la podemos añadir a favorito, lo que sea muy interesante si tocas ahí la guitarra al bajo